Hoy les enseñaré un método para jugar Paladins en sus teléfonos móviles, sin importar que tengan poca potencia. Lo único que necesitaremos es tener un Android con 2 GB de RAM o más, y tener Internet con al menos 10 MB de descarga. Bien, lo primero que haremos, es entrar a la página de Epic Games, aquí deberán crearse una cuenta, y luego iniciar sesión. Una vez hayamos iniciado sesión, tenemos que irnos al apartado de tienda, buscar el juego de Paladins, y le damos a la opción de obtener. Ahora, tenemos que instalar estas dos aplicaciones, que les he dejado en la descripción de este video. Primero instalaremos esta, llamada, VPN, Hub Pro. La instalamos, y nos conectamos a Estados Unidos. Una vez estemos conectados a Estados Unidos, procederemos a instalar la segunda aplicación, llamada, GeForce Now. La instalamos, la abrimos, y esta nos pedirá que nos registremos, así que procederemos a crearnos una cuenta. Una vez hayamos creado la cuenta, le damos a iniciar sesión, y buscamos el juego de Paladins. Seleccionamos el Paladins, que tiene el logo de Epic Games, y le damos a jugar. La aplicación nos recomienda jugar con un mando, pero también pueden jugar con los botones de la pantalla. Ya estando dentro, nos pedirá que iniciemos sesión, a nuestra cuenta de Epic Games. Pero antes, debemos apagar la VPN, para que el internet vaya más rápido. No se preocupen por apagarla, ya que una vez estemos dentro, la aplicación de GeForce Now, no nos podrá sacar XD. Bien, ahora si iniciamos sesión, y el juego se abrirá automáticamente. Como ven, ya podemos jugar sin problemas. Aquí podemos jugar con estos botones virtuales, o si prefieren, también pueden jugar con un mando. Solo conecten el mando por Bluetooth, y la aplicación, lo detectará automáticamente. Sé que al principio, se ve un poco complicado, hacer todos estos pasos, pero merece mucho la pena. Ya la próxima vez, que quieran jugar, solo bastará con activar la VPN, abrir el juego, y volver a desactivar la VPN. Así que esto sería todo, recuerden que en la descripción dejé los links de descarga, o si prefieren, pueden buscarlas ustedes mismos en Google. Cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios, y yo les atenderé en lo que pueda. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!